El duro es que no soy la razón, que en tu corazón no te puede dejar, la vida es el largo que quiere encontrarme. ¡Cuidado! El duro es que no hay que ver el sol. Quiero que la cantes de mí. El duro es que no hay que ver el sol. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te derrota aquí. Porque el que te derrota aquí. Por eso no me diste así. El duro es que no hay que ver el sol. El duro es que no hay que ver el sol. Porque el que te derrota aquí. Por eso no me diste así. Porque el que te derrota aquí. Por eso no me diste así. Por eso no me diste así. Por eso no me diste así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!